Es tan fácil llamarme, es tan fácil hablarme Y no lo haces, es tan fácil mirarme y luego besarme Pero no lo haces Y cuando llega el momento de cumplir con tu amor Solo me causas más dolor Con mi corazón llorando, solo me quedo esperando En tus brazos soñando Es tan fácil tomarme y con tus brazos acariciarme Y no lo haces Es tan fácil quererme y mil besos tú darme Pero no lo haces Y cuando llega el momento de cumplir con tu amor Solo me causas más dolor Con mi corazón llorando, solo me quedo esperando En tus brazos soñando ¿De qué te sirve corazón ser bonita y tener razón? ¿De qué te sirve alma mía si no sabes entregar tu amor? ¿De qué me sirve corazón? ¿De qué me sirve corazón entregarte a ti mi amor? ¿De qué me sirve corazón si de ti no tengo nada? ¿De qué te sirve corazón ser bonita y tener razón? ¿De qué te sirve corazón ser bonita y tener razón? ¿De qué te sirve alma mía si no sabes entregar tu amor? ¿De qué me sirve corazón entregarte a ti mi amor? ¿De qué me sirve corazón si de ti no tengo nada? ¿De qué te sirve corazón si de ti no tengo nada? ¿De qué me sirve corazón? ¿De qué te sirve corazón si de ti no tengo nada? ¿De qué te sirve corazón?